En el Urabá antioqueño y a orillas del mar Caribe se encuentra Arboletes, un municipio con cerca de 46 mil habitantes y que gracias a un completo ejercicio de planificación territorial, se proyecta como una ciudad emblemática. Que busca atender a las ciudades de menos de 200 mil habitantes. También les genera una hoja de ruta que les permita organizar su inversión y generar dentro de la misma unas cadenas productivas en el largo plazo. Las expectativas sobre el resultado de este proyecto en el municipio son muchas. Que la gente pueda tener empleos dignos y que luego que sus hijos se puedan educar aquí en Arboletes y obviamente ciudadanos felices. Que podamos desarrollar la riqueza que tiene el mar, como el destino turístico deseado por todos los antioqueños, colombianos y el mundo entero. Yo estoy muy agradecida con Fin de Ter por permitirnos esta gran alianza. Nos acompañan a través de visitas en territorio, de trabajos con la comunidad, hemos hecho mesas con los comerciantes, con los indígenas, con los afros, con el equipo de gobiernos. Ellos nos ayudan a esas ideas, como ponerlas en una matriz, en ese plan como de desarrollo a 15, 20 años. Somos el mejor aliado de los territorios para la construcción de ciudades sostenibles y competitivas.